Buenas tardes, señora vicepresidenta. Quiero que mis primeras palabras sean para transmitir mis condolencias y las de mi grupo parlamentario a las familias de los 184 fallecidos en las últimas 24 horas y hacer extensivas las condolencias a las familias de los más de 27.000 ciudadanos españoles muertos a causa de esta crisis. Señora vicepresidenta, lo único que me alegra de verla esta tarde en la Cámara es saber que ha superado sus problemas de salud, porque en lo personal solo puedo desearle lo mejor. Hasta aquí la zanahoria. Ahora aguante usted el palo, porque comparece usted aquí manifestando una declaración de intenciones que dista mucho de su comportamiento histórico-político y de su trayectoria histórico-política. Comparece usted aquí, después de venir de una dura batalla contra el karma de su prejuicio, ese que le hizo declarar días antes del 8M que la asistencia a la manifestación era obligatoria porque nos iba la vida en ello. Con su tradicional irresponsabilidad, inmoral descaro, consustancial a su carácter y falta de reparo, puso las bases junto a sus compañeros ministros para que hoy tengamos la situación que tenemos. Comparece usted aquí hoy para informar en excepcional estado de alarma de la actualidad de su cometido y escuchándola he observado que sigue usted en su ignota competencia sumida en un triunfalismo imprudente y en una falta de autocrítica alarmante. Decía esta mañana, mientras la escuchaba en el Congreso, que la gente le reconocía a este Gobierno haber reaccionado en tiempo récord a esta crisis y le aplaudían haber tomado medidas en tiempo récord. ¿Qué gente es esa, señora vicepresidenta? ¿Sus expertos ministeriales? ¿Los encuestados del CIS? ¿Militantes de su partido? ¿Qué gente es esa que aplaude al Gobierno tomar medidas en tiempo récord cuando son ustedes ejemplos de todo lo contrario? De falta de previsión, falta de planificación, falta de prevención y medidas tardías y a destiempo. Es un insulto diario con 27.000 compatriotas muertos y miles de familias rotas que ustedes sigan con ese espíritu falto de crítica y lleno de soberbia. Esta crisis ha evidenciado que le viene grande este Gobierno, pero sobre todo que les viene grande este país, muy por encima de sus prejuicios, sectarismo y falta de altura política. A usted, señora vicepresidenta, le designaron para presidir un comité interministerial y solo ha liderado la foto del 8M. A muchos les fue literalmente la vida en ello. Ni un mínimo de arrepentimiento han mostrado por aquellas imágenes. Usted alentó de manera irresponsable y sabiendo que había que prevenir, porque tenían los informes, el contagio masivo. Ustedes, usted. Hoy tenemos el país con mayor número de muertos por habitantes del mundo, el país que tiene a los sanitarios más contagiados, el país que no tiene horizonte económico saludable y, sobre todo, el país que tiene al frente a un Gobierno de activistas y no de gestores, de sectarios gobernantes y no de estadistas mesurados. Se ríen cada día de los muertos y de sus familias como se ríen cada día de los profesionales sanitarios a los que no les da la gana de proteger. Señora Calvo, usted ha sido y sigue siendo la cara de la crispación. Usted ha intentado y sigue intentando solucionar los problemas de este país agitando fantasmas del pasado, ni siquiera hoy, en un momento como este, puede dejar la memoria histórica atrás. Apropiándose de causas que son de todos, demonizando al que discrepa, más propio de una dirigente autoritaria que de una política que no deja de abusar del concepto demócrata. Y ya saben, sus señorías, que quien mucho presume, de todo carece. Con ese currículum político, algo más vasto que el de su compañera Lastra, viene ahora solicitando unidad. Apaga del fuego, gritaban los pirómanos, mientras se rodea de encendedores de piras que todo lo que tocan lo destrozan y deshumanizan. Pero pide unidad y debo entender que está haciendo una autoenmienda a la totalidad de su labor, de su trayectoria y la de su gobierno en estos meses, que ha sido todo un canto a la división política y social. Mire, a quienes siempre hemos defendido, en toda circunstancia y lugar, las libertades individuales, la democracia y el Estado de Derecho frente al arbitrio del poder y la conculcación de dichos derechos individuales, a quienes hemos defendido nobles causas, sean en la igualdad hombre o mujer o en los derechos del colectivo LGTBI, no tienen que explicarnos los beneficios de la unidad. Explíqueselo a usted a sus socios, que ungieron su gobierno de 22 ministros, cuatro vicepresidentes e innumerables directores generales y asesores, para mayor gloria del colocado a dedo. Explíquele a usted que siempre será mejor la unidad que la separación, el consenso que el conflicto y la escucha a la unilateralidad. Ustedes han dejado de ser un partido responsable y de Estado para convertirse en un grupo de amigos afines a una plataforma cesarista, para mayor gloria del ególatra que la dirige. Ustedes han convertido la política en un circo de marketing, adueñándose de voluntades individuales puestas al servicio de un todo colectivo que solo busca segmentar a la población y dividirla entre propios y ajenos, buenos y malos, conmigo o contra mí. Han conseguido transformar todo anhelo propio en derecho y todo derecho ajeno en abuso, de tal forma que, conculcando todo principio constitucional y frenando el desarrollo de las libertades individuales, privan al ciudadano de su condición cívica y su derecho a pensar diferente al régimen. El PSOE, otrora partido de Estado, mutó hace tiempo en una confluencia de intereses al servicio de una causa propia, de quien observa el poder desde una atalaya, henchido de soberbia y adulación. Y todos postrados a sus pies, con los que humilla una nación de ciudadanos libres e iguales con cada dos ruedas de prensa, cada mítin de palabrería y cada escenografía impostada. Viven con la nostalgia de un pasado que pudo ser y no fue, asomándose al mundo tras la ventana de la revancha y el rencor. Señora Calvo, estamos en uno de los momentos más críticos de la historia de España, si no el que más. Y ahora se dan cuenta de que han estado jugando con fuego. Hoy reconoce el Ministerio de Sanidad que había que ponerse obligatoriamente las mascarillas. Hoy, después de dos meses anunciando que no era obligatorio. No se puede jugar a enfrentar a los españoles para sacar rédito político. ¿Por qué le importan más los votos que las vidas, señora vicepresidenta? ¿Por qué? Miren atrás y piensen cómo estaríamos haciendo frente a esta crisis si, en lugar de haberse dedicado a reabrir heridas y dar saltitos tras pancartas, bajo proclamas insultantes y divisivas, hubieran trabajado para unir a los ciudadanos en este proyecto común llamado España, un grandioso país que incluso puede soportar gobernantes como ustedes. Nosotros no vamos a mirar al pasado. Bastante tenemos con verle a usted que ha hecho del sectarismo una forma de hacer política. Quizá por eso sigue aquí, rodeada de quien está rodeada, bajo el mismo ecosistema y bajo las mismas siglas. Yo, si quiere, estaría encantado un día de debatir con usted sobre la historia de su partido. Lo bueno y lo malo, porque ambos tenemos muchas cosas en común, no solo haber nacido en la misma ciudad. Cuando usted daba clase en la facultad de Derecho, yo cerca de allí recibía clases de historia, entre otros, por un familiar suyo, muy cercano. Y, por tanto, si quiere, hablamos de la historia de su partido, cuando usted quiera, de las cosas buenas y de las cosas malas de los 140 años de su partido. Entre otras, de cómo el fundador de su partido amenazó de muerte a un líder de la oposición en un pleno parlamentario, o cómo un miembro de su partido formó parte del Consejo de Ministros del dictador Primo de Rivera, o cómo parte de su partido votó en contra del voto femenino, o cómo su partido estuvo 40 años en la dictadura franquista más escondido que presente. Podemos hablar de su partido cuando usted quiera y yo estaré encantado, señora Calvo. Pero, mire, usted no es más feminista que yo, si acaso lo es menos. Porque en mi concepto de feminismo caben todas las mujeres del mundo, las que piensan como yo y las que no piensan como yo. En el país, pero no gritando a dónde están las mujeres que no son del PSOE. Juntas, eso es feminismo. Y no calle usted cuando las mujeres de Ciudadanos son atacadas, expulsadas de manifestaciones, escupidas y menospreciadas. Y usted callaba. Porque cuando usted calla ante el ataque de una mujer y no le he visto ninguna manifestación, eso no es feminismo, señora Calvo. Aquí tiene usted también ideología. Vamos a hablar de algunas de las cuestiones que usted ha mencionado. Mire, un gobierno progresista no es un gobierno que tiene ahora mismo a 20 millones de personas viviendo más del Estado que de la iniciativa privada, a personas que no han cobrado sus prestaciones, con una economía absolutamente parada, con un rescate que es inminente. Yo no considero al Partido Socialista un partido ni autoritario ni totalitario, pero a sus socios de gobierno sí. Ustedes han permitido que el comunismo entre en el Consejo de Ministros y que quieran dirigir la economía las personas menos capaces y preparadas para ello. Y, por supuesto, que el mundo no ve en el Gobierno de España unos sátrapas, pero sí ve en el socio de gobierno del actual presidente y del actual vicepresidenta a personas peligrosas para la democracia, porque son extremos. El comunismo es el jano bifronte del fascismo y hasta que no nos enteremos de esto en este país no avanzaremos. Ese es el peligro que ahora mismo se cierne sobre España.